En esta mesa nos ha tocado hablar de rentabilidad en el ciclo de vida de la construcción y rehabilitación sostenible. Un tema muy interesante, para lo que yo creo que lo primero que tenemos que definir es cuál es el coste del edificio e identificar un poco qué aspectos afectan al valor del edificio. Entonces, bueno, ¿cuál es el coste de un edificio? Normalmente nos preguntan, ¿esto de la edificación sostenible nos va a salir más caro? Bueno, pues hay que tener en cuenta cuál es el coste total. No solo tener en cuenta el coste del proyecto, el coste de la construcción, sino también otros costes como el coste de mantenimiento, operación o incluso demolición. Al fin y al cabo, todos los costes que aparecen en el ciclo de vida entero del edificio. Entonces, bueno, centrándonos un poco en costes de mantenimiento y operación, cuando compramos un coche, aparte de mirar el precio, miramos cuánto consume, cuánto nos va a costar el mantenimiento. Bueno, realmente cuando vamos a comprar un edificio o una vivienda o un local, la compra supone un coste mayor y tendríamos que fijarnos seguro en ese tipo de aspectos. Entonces, bueno, dejando claro que el coste del edificio hay que verlo de una manera global, también quería y por último dejar un poco patente el valor del edificio, que también tiene que ver mucho con el confort de los usuarios que lo utilizan y la imagen que tiene el edificio. Un edificio sostenible es un edificio confortable y es un edificio que tiene una mejor imagen y por tanto tiene un mayor valor. Entonces, bueno, si la rentabilidad es una relación entre el coste y el valor, pues bueno, ahí tenemos un poco la respuesta. Entonces, bueno, vamos a empezar, bueno, yo os voy a preguntar. Vosotros tenéis experiencia en edificios sostenibles, los cuatro. El caso de la nueva sede de IDOM, el edificio nuevo de Techniker y el nuevo edificio de Vicina y Cadenas son tres de los casos de los 13 que presentamos hoy. Y bueno, quería saber un poco vuestra experiencia en cuanto a costes y payback. ¿Cuál es la experiencia que vosotros habéis tenido con esos edificios y con la experiencia que habéis tenido? Bueno, en nuestro caso me gusta que asociemos lo del confort del usuario a la sostenibilidad porque nosotros así lo vemos. Nosotros la verdad es que la clave de los temas de sostenibilidad y eficiencia son las personas, son los ciudadanos o son los usuarios de los edificios. Porque formamos parte del medio ambiente, somos seres vivos y yo creo que ese es el objetivo de verdad final y más importante de todo esto. En nuestro caso lo que más ha impactado, yo creo que el caso de nuestro edificio está recogido en las guías, ahí tenéis muchos datos. Pero realmente, ¿qué es lo que más ha impactado en nuestro edificio? Por un lado, la proximidad a la boca de metro. Es que hay muchísimos casos que no nos cansamos de ver y reflexionar de viviendas o polígonos que están ubicados en zonas muy mal comunicadas, que al final la gente pierde un montón de tiempo en las carreteras, en el coche, consumiendo gasolina y su propio tiempo, que al final es un tiempo que no le dedica más que estar sentado delante del volante. Y luego el tema de la calidad del aire, la calidad del aire interior y el confort. Eso son, que fuera de lo que aparece en la guía, como caso técnico, yo creo que es lo que más impacta. O sea, que al final la gente se sienta en un espacio agradable trabajando por el sistema de climatización que tiene, que es un sistema de inducción, de ventilación por desplazamiento, no hay ventiladores, no hay un ruido de climatización, la calidad del aire es muy buena. Y siempre, la verdad es que hemos tenido siempre enormes debates en todos los proyectos. Cuando abordamos una estrategia sostenible o eficiencia, para nosotros lo más importante son las personas. Hay muchas veces que comprometemos el confort de las personas por un exceso de sostenibilidad. Yo seguro que tenemos todos en la mente fachadas perfectamente sostenibles con una ventana ridículamente pequeña. O sea, ¿cuál es el acuerdo o el compromiso entre el confort visual y la luz natural de esa vivienda, como espacio vividero, con esa eficiencia máxima que tiene que tener el edificio? Yo creo que hay una sensibilidad brutal en todos los profesionales, todos los currículums que nos llegan de personas interesadas en trabajar con nosotros. Todo el mundo viene ya con una formación, un posgrado, un máster en temas de sostenibilidad y eficiencia. Creo que es algo que está ya tremendamente interiorizado y que nuestros problemas realmente ahora son otros. Ahora mismo lo vemos como estamos más fuera que aquí, fuera no ya de nuestro país sino del Estado. Estás en otros continentes y ves situaciones donde todo esto que estamos aquí desarrollando, que es fantástico, estos manuales, estas guías, cuando hablaban antes de que había visitas, yo estaba seguro de que había muchos visitantes de México y de Colombia, que son países en términos de PIB y en situación de desarrollo mucho más bajo y sin embargo están queriendo aplicar todo esto y sus economías no lo resisten y están como colapsando los procesos de desarrollo. Al final tienen mucha necesidad de hacer muchas cosas, pero todo esto a veces les ralentiza porque lo quieren hacer todo y a veces tienes que hacer mucho pausar estas cosas. Yo quiero comentar una cosa, nuestro edificio de momento no tiene una acreditación LEED y nosotros tuvimos un debate muy fuerte con nuestro edificio, con el tema de la acreditación LEED, sobre todo cuando tuvimos un conflicto con la estructura, que queríamos mantener toda la estructura y como que no nos daban puntos. Y dices, pero bueno, esto es absurdo, o sea, estás queriendo reutilizarlo todo, no, pero como no haces nada, ¿cómo que no hago nada? Y luego estaba la Torre Iberdrola, que también estuvimos en la dirección, tiene el LEED platino y porque llevaba un aditivo, el hormigón y tal, pues le daban muchos puntos, bueno, cosas que ya sabéis todos, de los sistemas de acreditación LEED. Y ahí hay una serie de absurdos que realmente cuando la gente ha visitado nuestro edificio, el que no lo conozca está invitado, que nos contacte y con mucho gusto se lo enseñamos, cuando lo ven, les enseñas, les dices, les explicas los materiales que hemos usado, los sistemas de climatización, la cubierta, nadie te pregunta, tendréis el LEED platino, tendréis la categoría A, o sea, se sobreentiende, sin más, o sea, eso es lo que quería decir, porque ese es el punto al que yo creo que tenemos que llegar, que todo eso se sobreentienda. El propio edificio autodemuestra. Sin necesidad de etiquetas ni placas, ¿no? No sé. Pues sí, ese es el punto que tenemos que llegar, ¿no? Pero yo quería saber un poco, bueno, ¿cuál es vuestra experiencia en cuanto al coste y el retorno de la inversión de esos costes, que igual en algunos casos han sido superiores a un edificio que no hubiera incluido, por ejemplo, tantos criterios de eficiencia energética o… Hombre, el retorno de la inversión es muy, muy lento, yo no creo que lo vea, o sea, a mí yo ya tengo 46 y cada vez retrasamos más la jubilación, sí que es cierto que consumimos muchísimo menos, consumimos muy poco, eso es verdad, pero insisto, en términos de coste, prefiero fijarme en el coste de las personas, es que que las personas tengan una situación de confort, o sea, consumimos poco, sí, es así, está el caso en la guía, pero es que ese es el mayor coste que tiene en el caso de un edificio de oficinas, en el caso de oficinas es lo más importante. Por ejemplo, el caso del edificio de Techniker sí que sé que tiene un sistema de monitorización que posiblemente tengáis datos reales de cuáles son los ahorros que se han conseguido, ¿tenéis algo de información o todavía es pronto? Bueno, todavía es pronto. Perdón, todavía es pronto porque lo que estamos es en realidad haciendo que el edificio funcione de acuerdo con las expedificaciones, es decir, el papel aguanta todo, pero luego después cuando lo pones en marcha entre temas de ejecución, temas de puesta a punto… Hay un periodo de puesta en marcha que… Hay un periodo en el cual se detectan cosas mejorables ya sobre el proyecto, entonces, obviamente, lo primero que hay que hacer es hacer que las cosas vayan como deben ir y a partir de ahí, incluso en paralelo, ir estableciendo medidas y estrategias para seguir mejorando, que es un poco en lo que estamos. Lo que sí haría una reflexión, creo que es una pregunta, una cuestión importante, siempre se puede mejorar, la cuestión es el balance entre el costo-rendimiento de esa mejora. Entonces, yo creo, yo soy de los convencidos de que lo mejor, lo mejor es invertir en la etapa inicial a la hora de hacer el proyecto porque es lo que más va a rendir. Así como en aspectos organizativos y de uso, que no tiene que ver con inversiones, digamos, materiales, pero que el comportamiento de las personas, de los trabajadores, igual que la satisfacción de los mismos, pues de alguna manera pueden incidir de una manera importante en los costos de, digamos, de uso, de funcionamiento, en los costos de explotación del edificio. Y luego, pues, bueno, algo que ya se ha dicho, ¿no? Tema de mantenibilidad. Un edificio que sea más fácil de mantener, obviamente, a lo largo de su vida va a tener menos costos. Entonces, en ese aspecto nosotros hemos hecho bastante incidencia en que materiales de fachadas y otras sean libres, por así decir, de mantenimiento. Cero mantenimiento es prácticamente imposible, pero que de alguna manera no te estén ahí exigiendo pintura, exigiendo actividades permanentes y si no lo estás dejando de alguna forma degradarse. Efectivamente, todas las decisiones que se toman en fase de diseño son las que más luego repercuten en los costes asociados a todo el ciclo de vida, ¿no? Por ejemplo, no sé, Carmen, tú manejas información sobre que si los edificios sostenibles son más caros que otros y en el ciclo de vida, si resultan al final más baratos o si hay acciones concretas que son más rentables a nivel coste-beneficio. En principio, la moneda que ahora mismo me interesa más hablar no es el euro, son las toneladas de CO2. Porque si estamos hablando de ciclo de vida, si nos fijamos, o sea, hay un momento en el ciclo de vida del edificio que es, una vez que su funcionamiento ya no parece muy útil, hay que tomar una decisión. ¿Qué se hace? ¿Se rehabilita o se derriba? En ese momento, o sea, ese edificio, su coste en toneladas de CO2 se reduce notablemente en el tiempo de vida del edificio. Eso trasladado a euros de momento, solo sabemos que hay multas por no cumplir una serie de objetivos a nivel estatal y a nivel de compromisos europeos con los parámetros de Kioto. Pero a nivel de, o sea, lo que sí que está muy claro, que la rentabilidad en el ciclo de vida del edificio está enfocada a la rehabilitación. O sea, dentro de nuestro gremio es lo que estamos viendo, que cada vez es más importante esforzarnos en rehabilitar y alargar la vida útil de un edificio, más que el tema de nueva planta, sobre todo teniendo en cuenta que es la demanda existente actual. O sea, hay un parque de viviendas posiblemente cada vez más deshabitado por una serie de motivos y hay un parque de viviendas que a nivel de eficacia es muy baja, es un nivel de eficacia y además es un parque de viviendas existente muy grande. Además, hemos hipotecado una gran cantidad de suelo, un suelo que por otra parte es muy escaso en los últimos años. David, ¿tú cómo ves este tema, el tema de los costes, la rentabilidad? Buenos días a todos. Bueno, nuestro edificio es nuevo, así que el payback y eso… Todavía… Estoy con Javier, no sé si lo voy a ver, espero haberme jubilado antes o que me toque la lotería. En un edificio industrial como el nuestro, lo primero que se busca es que sea funcional, que a los que trabajamos allí nos sirva, nos posibilite. Yo creo que es una de las cosas que se tuvo en cuenta desde el principio. Lo que decía también Iñaki, que no tengas que mantener el edificio en sí, que no te genere cada tres años modificaciones porque algo no funciona. Yo creo que son cosas que luego se van añadiendo a ese payback. Independientemente de lo que ahorres energéticamente, sí, nosotros ahora tenemos dos edificios. Sé que uno consume bastante menos que el otro. El nuevo consume bastante menos que el otro. Es un dato, pero también decía Iñaki, hay que dejar que el edificio ande poco a poco y ya iremos viendo lo funcional que es. Dos detalles que han dicho Iñaki y Javier, pero creo que son importantes. Tener en cuenta la funcionalidad y las personas que trabajan allí, el coste puede ser mayor en determinados sentidos. Está claro que en una empresa del metal como es la nuestra, minimizar determinados impactos como pueden ser la emisión de ruido al exterior, el clima que tienen dentro del edificio los trabajadores. Eso supone un coste y posiblemente no tenga vuelta. Es decir, la satisfacción de las personas que trabajan dentro y las que trabajan fuera también o las que viven fuera. Entonces, yo creo, unido a una pregunta que creo que nos vas a hacer, que hay determinadas cosas en esos edificios o en los edificios sostenibles, entendidos así, que son intangibles a la hora de… Sí, efectivamente yo pensaba que igual en esta primera pregunta me ibais a decir, bueno, que… Eso es, ¿cuántos kilovatios hora? ¿Cuántos euros os habíais ahorrado en estos edificios sostenibles? Y luego quería pasar a preguntaros qué otras cosas intangibles, porque sí que es verdad que se tiende, el único argumento vendible en cuanto a coste-beneficio teniendo en cuenta solo el euro, parece que el más sencillo es el de la eficiencia energética, ¿no? Pero efectivamente ya lo habéis señalado todos vosotros que hay otros intangibles que son tan importantes o más que ese aspecto. Entonces, bueno, habéis comentado el tema del confort de los usuarios, de los trabajadores, la flexibilidad del edificio, los pocos gastos de mantenimiento. ¿Identificáis algún otro aspecto intangible que puede estar asociado a un edificio sostenible? Yo creo que es importante dar con soluciones flexibles, que sean capaces de adaptarse a la demanda en cada momento. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos talleres, laboratorios, muchísimos laboratorios con mucho producto químico, que te exige por salubridad, han dado un medio ambiente también las personas, pues obviamente extracciones que hay que renovar con aire climatizado. En invierno y en verano. Entonces, eso es caro, pero es necesario. Entonces, de ahí surgen dos cosas. Si miras los números, te van a salir unos grandes números. Si haces comparaciones, que es lo que normalmente hacemos para medir, dices, ya, ya, pero vamos a ver cómo estás, ¿no? Una clasificación, cualquiera. Siempre coges un patrón. En el caso de IDON, perdona, pero es más fácil, dices oficina, oficina. En el caso de Techniker, ¿contra qué comparas? Claro. Pero no es lo mismo lo que se presupone que tiene que gastar una oficina con lo que se presupone que tiene que gastar otro tipo de instalaciones. Salas blancas, espacios climatizados, 24 horas al día, 365 días al año, que tienen que estar estrictamente con medio grado y algunos con una humedad determinada, porque si no, no se cumplen los requisitos, digamos, normativos. Quieres hacer un ensayo en una norma determinada y te exige unas condiciones. Entonces, no hay que ir a cuánto gastas, sino a cómo conseguir, a ser eficientes. Cómo conseguir lo que necesitas, es decir, ser eficaz, con el mínimo de recursos posibles. Y qué medios eres capaz de buscar, encontrar o idear para conseguir eso de la manera más eficiente posible, es decir, con el mínimo de recursos. Entonces, en ese sentido, y volviendo a lo que he planteado inicialmente, la flexibilidad, nosotros tenemos extracciones en laboratorios día y noche. Pero es que las extracciones durante el día no tienen nada que ver con las extracciones necesarias durante la noche. Entonces, si nosotros concebimos unas instalaciones con un escalonamiento adecuado de las mismas, es decir, que tengan un alto rendimiento para diferentes necesidades de demanda, estaremos optimizando ese consumo. Lo tenemos que realizar sí o sí, pero la cuestión es qué recursos vamos a utilizar para conseguir ese fin. Y ahí es para apuntar un… Bueno, esto no sé si es un intangible, pero yo creo que es un problema del tiempo. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella aquí, que desde luego cuanto más tiempo se invierta en pensar, en reflexionar, en hacer el proyecto, es lo ideal. Yo creo que nuestro edificio ha sido el proyecto al que más tiempo le hemos dedicado, de largo, de todos los proyectos que hemos hecho nunca en la CXT, en la arquitectura, en IDOM. Pero es que eso choca brutalmente contra la realidad. O sea, lo poco que se mueve hoy en día, tanto de actividad industrial, no sé si estoy hablando de alguien que quiere montar una unidad de producción mañana, en cualquier polígono de Esprilur o de municipio cercano, lo quiere para mañana. Entonces, choca frontalmente contra todo esto que estamos diciendo. O sea, yo no sé qué hay que hacer, pero algo creo que hay que hacer. O sea, sí que tengo esperanza, precisamente cuando hablaba de que la gente ya viene con todo eso muy interior que de alguna manera ya simplifiquemos un poco todos esos procesos porque está en nuestro modus operandi habitual. Es como levantarte o comer, pero algo hay que hacer, porque si no realmente tenemos un problema grave de competitividad a nivel mundial. O sea, estamos queriendo levantar el mercado, queriendo traer puestos de trabajo y lo mismo en la construcción. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Carmen de que el futuro es la rehabilitación, porque primero es que no va a haber natalidad. La pirámide cae estratosféricamente, entonces las viviendas se van a ir desocupando. Entonces, claro, eso colisiona con lo que antes oíamos del prefabricado. Yo de prefabricado oigo mucho hablar en China, en México, en países con un crecimiento brutal, que tiene un problema de favelas. Pero nosotros aquí ya prefabricado, digo vivienda, vivienda de módulos, no sé cuánto haremos. Seguro que alguna experiencia de piloto como para exportar o desarrollar tecnología, seguro. Pero yo creo que efectivamente va a haber mucho de rehabilitación. Eso va a ser bueno para los tiempos de proyecto, pienso, porque no son lo mismo los tiempos de proyecto de una obra nueva que de una obra de rehabilitación. En una rehabilitación de alguna manera ya estás, estás allí y las cosas se pueden hacer a otra velocidad. No hay la urgencia de, oye, que tengo que ir mañana, que tengo que arrancar, no sé. Sí, o sea, porque en una rehabilitación nosotros mismos estamos en una oficina, compramos el depósito franco, no teníamos una urgencia, ¿sabes? Mañana es que tengo que abrir, que tengo que empezar a producir. No. Entonces, ahí sí es posible desarrollar todos estos procesos de una manera ordenada, manejar lo tangible y lo intangible, y bueno. Alguna ventaja tiene que tener la rehabilitación, que para eso es muy difícil, mucho más compleja, ¿no? Pero bueno, o sea, siguiendo con el, por ejemplo, al hilo de lo que él comentaba de los materiales prefabricados. En realidad, si volvemos otra vez al ciclo de vida de los materiales, yo sé que veo una gran oportunidad, tanto para obra nueva como para rehabilitación, en la obtención, fabricación de los materiales, transporte, construcción y reutilización, para concretarnos en eso. Hasta ahora hemos hablado bastante de ineficacia energética, de eficacia energética es una prioridad. Obviamente, la vida útil del edificio es lo que consume más y más emisiones provoca. Pero sí que hay otras fases que pueden ser oportunidades y dentro de los intangibles, por ejemplo, las patentes es de lo más intangible. Y estos materiales para construcción en seco, que también lo ha apuntado antes el aponente de Visesa, claro, o sea, permiten un control exhaustivo de la calidad, porque se hace un taller, reduce el tiempo de colocación en obra, reduce los costes y riesgos laborales, permite reutilizar una vez acabada su vida útil. Pero claro, todos estos materiales hay que patentarlos, hay que industrializarlos, hay que adaptarlos a la rehabilitación. A ver, no es tan raro, o sea, el famoso cartón yeso con perfilería extrusionada, como lo llamamos todos, la DUR, ¿no? Eso es una industrialización. O sea, es un modulado y adaptado a la rehabilitación y es lo que más se está utilizando. No sé quién lo inventó, lo patentó y tal, pero bueno, yo creo que veo que es una gran oportunidad dentro del sector de la edificación el investigar en diferentes fases del ciclo de vida útil del edificio. Otro, en relación con los materiales, yo identifico otro intangible dentro de un edificio sostenible que puede ser la reactivación de la economía local, ¿no? Si estamos utilizando materiales locales, también estamos propiciando esa reactivación, ¿no? No sé si en vuestro caso habéis podido, si hay oferta local de materiales, ¿cómo veis este tema? Hay, para determinadas cosas hay. No sé, creo que era Nerea antes en la ponencia anterior que decía que es una obviedad, ¿no? Bueno, aprovechar lo cercano que tienes para reducir costes de transporte, de lo que tenga que ser. Sí hay posibilidad, también es cierto que depende en qué materiales te muevas o qué quieras hacer, a lo mejor te tienes que ir un poco más lejos de Eibar, si hay alguien de Eibar que no se mueve. Pero es lo primero que debe mirarse, ¿no? Nosotros, no solo en el propio edificio, sino en las propias instalaciones internas, lo primero que buscamos son proveedores locales, ¿no? Porque la historia de la empresa sí lo ha hecho siempre en otro tipo de cosas. Es otro intangible, está claro. Todos los que se refieran a las personas, a ese hipotético ahorro que generes en cuanto a esos costes, yo creo que ese otro intangible es el impacto que generas en el entorno que tú tienes, no solo el positivo de generación de puestos de trabajo o de materiales o de compra, sino las molestias que evitas o nos podríamos poner en términos de CO2, lo que emites, la contaminación que generas, yo creo que son aspectos que luego son difíciles de valorar, ¿no? A la hora de ver el retorno de la inversión, pero cosas que tienen que tenerse en cuenta, ¿no? O sea, claro, nosotros hemos tenido la ventaja, a lo mejor porque éramos un edificio industrial, Javier dice, va, íbamos a hacer una oficina, no teníamos prisa. O sea, nosotros teníamos un poquito de prisa para que aquello funcionara porque es lo que da el mercado, ¿no? Pero una de las cosas que teníamos clara es qué puedes mejorar del edificio que tienes, ¿no? Y hay determinados impactos que generas. Nosotros tenemos un edificio en Zorrozaurri, que es en Medio Bilbao, y dices, bueno, puedo generar el ruido, puedo generar la emisión, puedo generar el propio transporte de las personas. Creo que Javier también lo mencionaba antes, la cercanía del metro, cómo me transporto del metro, además. Son cosas que luego valorar van a ser complicadas. Seguro que alguien, y hoy estará pensando en una guía de cómo valorar los intangibles. Es que esa es la siguiente pregunta que nos toca, ¿no? ¿Cómo valorar todos estos aspectos que hemos... Es que es muy difícil. Hombre, yo no sé valorar, pero creo que la Administración puede ayudar. Si la Administración de verdad quiere apostar al proveedor local, yo creo que tiene que limitar las bajas económicas en toda adjudicación de obra y de proyectos. O sea, no puede ser. No podemos seguir con bajas en las obras de 40% y pretender que se haga... Todos vamos a comprar al mercado. Y sabemos que los pimientos y la calabaza de aquí vale el doble que la de allí. Entonces, lo que no puedo entender es que estemos pretendiendo fomentar el productor local y ala, no, él ya sabrá lo que hace. Joder, pues evidentemente le estás metiendo entre la espada y la pared a cualquiera. No puedo entender que se acepte que se hagan certificaciones energéticas a 20 euros. No puedo entenderlo, que se permita. O sea, es que no sé, me parece que ahí se maneja un doble discurso que de verdad no lo entiendo. Y además es curioso que eso lo pasa aquí. En los países emergentes apenas se... Es que no hay ni bajas. Ni bajas para las obras se valora muy poco, está súper limitada. Incluso para proyectos, pues en la mayoría de las licitaciones que nosotros vemos en muchos países, pero en América Latina, en todas partes, la baja está limitada. Porque al final se sabe, todos sabemos lo que cuesta un proyecto. Y lo demás nos estamos queriendo engañar. Y nos estamos queriendo aprovechar de las debilidades de otros. Entonces, si queremos esto, que está muy bien que lo queramos, pues también tiene un precio respecto a los profesionales y a las empresas que los desarrollan. Eso es bastante tangible. Ya que hablas de la administración, bueno, la administración compra edificios y luego los explota, ¿no? Entonces, es la mayor interesada, en teoría, en que esos costes tangibles e intangibles, pues bueno, sean... Le salga bien la cuenta. Si tenemos que convencer a alguien de la administración, aquí hay muchos de la administración convencidos, pero hay gente de la administración que todavía no está convencida de la edificación sostenible, ¿no? Si tenemos que convencerles, podemos darles datos concretos, son datos más cualitativos de estos edificios, pues qué bondades van a tener para su explotación. Es difícil, ¿no? Nosotros, como política, desde luego, hemos tenido el hacer adjudicaciones locales y los materiales han venido de un rango de unos 150, a lo más, igual, 200 kilómetros de nuestra sede. Eso no quiere decir que siempre se pueda conseguir, depende de lo que vayas a hacer, pero ha sido un tema de política, igual que hemos utilizado mucho prefabricado. Fabricación industrial, que siempre, obviamente, tiene un consumo menor de energía y luego de cara al futuro, que yo no veré, también cuando el edificio ya llegue a su fin, pues lógicamente también se podrán aprovechar más fácilmente, tendrá menos costes. Bueno, yo por último quiero saber los edificios que vosotros conocéis que son sostenibles, ¿cuál es la percepción del usuario que los usa? Yo estoy encantado. Bueno. Yo creo que los trabajadores, los que están a pie de máquina, para mí es fácil porque en el fondo estoy en una oficina, una parte importante del día. Los trabajadores que han pasado de nuestras instalaciones de Deusto a Hasestau están encantados. Más amplio, mejor clima, todo mete menos ruido, más seguridad, creo que con eso, si me oye mi jefe me matará, pero con eso estaría apagado el edificio, creo. Es decir, con eso ya vale. Y luego ya, si mejoramos la productividad y tal, con respecto a la otra, pues ya entonces... Que va asociado también, ¿eh? Pero está claro que mejorar o aunque cueste, yo recuerdo antes hablaba con Iñaki sobre toda la parte del diseño, de cómo desarrollas, de cómo, si esto va a valer, si no va a valer, que luego veas que esas inversiones que se han hecho al final inciden en lo más importante de las empresas que son las personas, eso sí te da un payback que tú decías, No sé cuánto dinero vale eso, hay un anuncio que diría que eso no tiene precio, pero yo creo que ese payback luego sí puede reportar en otras cosas, tú decías ahora, la productividad, la propia satisfacción de las personas, eso es muy importante a la hora de trabajar, en la industria pesada un montón, pero yo sí. Iñaki, ¿tú? Bueno, para nosotros las instalaciones que tenemos ahora no son ni complicadas, comparables a las que teníamos antes, el entorno de trabajo es completamente diferente, pero no todo es perfecto, nosotros, en Techniker trabaja gente de Banosti, gente de Bilbo, y gente también de la zona, muchos de la zona iban a casa a comer, iban andando, ahora no, ahora necesitas vehículos, y aunque tenemos servicio de autobuses propio, tenemos los que vienen de Bilbo, los que vienen de Banosti, incluso para los de Ibar y la zona, en autobuses para subir, no es lo mismo, siempre tienes que dar igual más tarde, pasar algo y tal, y el transporte, tal y como decían antes, es un factor fundamental, pero en Ibar, ¿dónde puedes hacer un edificio efectivamente? Todo no se puede conseguir, pero las instalaciones no tienen nada que ver con lo que teníamos antes, las condiciones de trabajo tampoco, pero nada es perfecto. Bueno, y bueno, vosotros por acabar, nosotros estamos pues muy contentos, o sea, para nosotros lo que más tiempo nos llevó fue elegir el lugar donde nos íbamos a trasladar, el parque nos tentó mucho, el parque tecnológico, y decidimos que no por las personas, y luego el problema fue encontrar un sitio en Bilbao, que entonces no era ni sitio, porque aquello era un almacén y todavía era puerto, el plan de Zorrozarra plena se estaba empezando, nosotros ahorramos mucho, mucho, mucho en el consumo del edificio, por una buena elección de una luminaria, por un buen sistema de climatización, no paramos de ganar premios de bajo consumo y cosas, y a veces se nos va un poco la mano, y algún día si pasamos algo de calor de más, por esta obsesión nuestra con ese tema, pero realmente nunca fue un objetivo de ni de Fernando, ni de Luis, ni del presidente, el director general, el tema del consumo, o sea, el objetivo fundamental era el confort de las personas, lo otro, o sea, primero las personas y luego lo demás, estamos contentos, la verdad, porque creo que las dos cosas razonablemente las hemos conseguido. Bueno, yo como no representa nadie con un edificio y unos usuarios concretos, lo que se quería destacar es, claro, una arquitectura de bajo consumo, con materiales de bajo impacto, que priorice que priorice los sistemas pasivos y climáticos, por supuesto que es una arquitectura equilibrada y sostenible, entonces ya solo queda pues el tercer, la tercera pata de Vitruvio que además sea bella, ¿no? y cuando Vitruvio hablaba de solidez, utilidad y belleza, el 25 antes de Cristo creo que fue, también decía, y lo voy a leer porque ya sé como para acabar, decía que la arquitectura es una imitación de la naturaleza, hace dos mil y pico años, como las aves y las abejas construyen sus nidos, los seres humanos construyen viviendas a partir de materiales naturales que les den refugio contra los elementos, yo veo que nada ha cambiado en la percepción del usuario, si éramos capaces hace dos mil años de percibir que estamos en sincronía con la naturaleza, ahora también lo podemos hacer, ¿no? Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos, y nada, espero que haya sido de vuestro interés.